Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la presentación de las iniciativas vinculadas a la promoción del español, como sabéis, una de nuestras prioridades estratégicas de esta legislatura, con el fin de reforzar nuestro liderazgo como destino de aprendizaje del español para extranjeros en nuestro país. La situación excepcional que vivimos no nos ha impedido intensificar nuestro trabajo en relación a uno de nuestros principales ejes estratégicos en materia de internacionalización cultural y turística. Como sabéis, la promoción del español para extranjeros constituye una de nuestras principales prioridades políticas y un objetivo fundamental de nuestro programa de Gobierno, por lo que hemos querido en estos momentos redoblar nuestros esfuerzos en este ámbito desde el punto de vista promocional, pese a las limitaciones y a los condicionantes derivados de la crisis provocada por el coronavirus. Hemos sabido readaptarnos en tiempo récord y diseñar nuevos modelos promocionales totalmente pioneros en España, que han tenido una magnífica aceptación y una destacada respuesta por parte de todos los agentes públicos y privados implicados en el sector del español. En colaboración con nuestros empresarios, estrenamos un nuevo sistema promocional online, que, a través de acciones de formación para profesores de español en el extranjero, combina la didáctica del español, en la que se facilitan recursos nuevos para que los profesores puedan utilizar en el aula, con la realización de talleres culturales y lúdicos. De este modo, aportamos también herramientas a los participantes de manera distendida y atractiva para garantizar su interés al tiempo que convertimos esta labor formativa de profesores en un instrumento de promoción de la oferta idiomática de Castilla y León. Además, los contenidos didácticos de los cursos se han realizado atendiendo a la demanda de las necesidades curriculares de cada país, con la supervisión de contenidos por parte de los asesores técnicos de las consejerías de Educación. Son cursos elaborados ad hoc, evitando el diseño de cursos estándar normalmente menos atractivos para los profesores. Quiero destacar y agradecer la intensa colaboración que hemos mantenido con las distintas embajadas de España en nuestros mercados exteriores prioritarios, que nos ha permitido alcanzar cifras récord de participación en todas nuestras acciones. Como podéis suponer, en estos momentos en los que proliferan todo tipo de acciones online y foros virtuales, no es fácil recabar el interés de tantos y tantos profesionales del sector en mercados tan solicitados como Estados Unidos o Francia, entre otros. Especialmente, me gustaría agradecer la colaboración de las consejerías de Educación en Francia, Grecia, Estados Unidos y Canadá y felicitarlas por haber conseguido un éxito absoluto de convocatoria, tanto en el número de universidades, escuelas acreditadas, participantes y ayuntamientos, como en el número de asistentes e inscritos. Es de destacar que solo en estas primeras acciones, en el mes de julio, hemos alcanzado ya una cifra cercana a los 2.000 inscritos, muy por encima de la cifra histórica de 1.500 conseguida en el último Congreso Internacional del Español. Sirva como ejemplo que en un mercado tan importante para nosotros como Francia, hemos alcanzado la cifra de 964 inscritos, un éxito de convocatorias sin precedentes en este tipo de acciones, muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma según nos han trasladado desde las propias Embajadas de España. Podemos afirmar, y así nos lo ha trasladado el consejero de Educación de la Embajada Española en Francia, que estas cifras representan un récord histórico en ese país en lo que se refiere a una actividad de formación para profesores de español como lengua extranjera. Por este motivo, también quiero reconocer y agradecer la labor de las escuelas de español acreditadas por el Instituto Cervantes, los ayuntamientos y las universidades, cuya colaboración y participación en las acciones que venimos desarrollando desde la Junta nos ha permitido contar con un prestigio internacional que ha sido clave para conseguir estas cifras de participación. Es muy significativa también la participación de 15 centros de Ávila, León, Salamanca, Soria y Valladolid, lo que supone un récord de participación entre nuestras universidades y escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes. Asimismo, contaremos con la inestimable colaboración de los ayuntamientos de Burgos y Salamanca, que participan en estos cursos realizando una intensa promoción de la oferta turística, cultural e idiomática de su ciudad. Como saben, el sector del español es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la expansión mundial del coronavirus, teniendo en cuenta que se trata de un sector que se nutre en exclusiva del cliente internacional y que, por lo tanto, se encuentra en una situación especialmente delicada, ya que no puede compensar esa demanda con la nacional como en otros casos. Por este motivo, para mí, como consejero de Cultura y Turismo, para todo nuestro equipo y en especial también para el director general de Políticas Culturales y comisionado de la lengua española, supone una especial satisfacción completar todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el punto de vista económico con todas estas acciones promocionales que, por el interés que han despertado, suponen un magnífico escaparate internacional para todos nuestros profesionales y empresarios del español. Castilla y León va a realizar un auténtico desembarco internacional en lo que a promoción del español como lengua extranjera se refiere. En los próximos meses vamos a estar presentes en al menos 14 mercados internacionales de Europa, Asia, América de Oceanía, número que, estamos seguros, se incrementará, ya que actualmente estamos trabajando en cerrar nuevas acciones en diferentes formatos con distintas embajadas y asociaciones de profesores de español. En lo que respecta al desarrollo concreto de esta nueva estrategia, hemos planificado dos fases. La primera de las cuales comienza hoy con la celebración de las acciones en Francia, Estados Unidos y Canadá. De hecho, en unos momentos podremos, si la tecnología que, como saben, muchas veces es muy caprichosa, nos es propicia, conectarnos en directo con uno de los talleres dirigidos al mercado francés, que se está celebrando en estos mismos momentos. También, a lo largo de este mes de julio, desarrollaremos este tipo de acciones formativas para el profesorado de Grecia y, a partir del mes de septiembre, en una segunda fase, extenderemos nuestra promoción idiomática con diferentes formatos en función de los mercados a Australia, Nueva Zelanda, India, Tailandia, Singapur, Italia, Brasil, Albania, Reino Unido, Irlanda y Finlandia. No me extiendo más. A modo de ejemplo y para finalizar, conectamos ya con el curso online de Francia, en el que, como digo, en estos momentos se está desarrollando el último taller del día, un taller cultural, a cargo del afamado escritor castellano y leonés Alberto Ormos. Una vez que nos conectemos y volvamos a desconectar, tanto el director general como yo mismo, estamos disponibles para todas aquellas cuestiones que quieran plantearnos. Muchas gracias. Gracias. Como veis, un pequeño ejemplo. Este es el taller que se está realizando. Bueno, comenzaron esta mañana, a las 10 de la mañana. Dura hasta la 1 y será durante cuatro días, martes, miércoles, jueves y viernes. Y esta tarde, a las 7 de la tarde, empieza también el taller que se va a realizar con Estados Unidos y Canadá. También con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Washington. Aunque la persona que va a estar esta tarde es la agregada de la Consejería de Cultura en Nueva York, Nieves Baranda. El formato combina talleres para profesores específicos de enseñanza de español y, por lo tanto, nuevas técnicas, metodologías, nuevos enfoques de la enseñanza del español con actividades también de carácter cultural. Y por eso, la presencia de un escritor como Alberto Olmos que va a hablar del lenguaje y de esa temática del lenguaje moderno en español, etc. Y también ha habido otros talleres que tienen que ver con gastronomía, con una serie de actividades que tienen más que ver con la cultura que con la enseñanza estrictamente del español. Aunque siempre están enfocados, o casi siempre están enfocados, a cómo se puede utilizar esos recursos también para enseñar español. Son tres talleres, como os decía, hoy empezaron el de Francia esta mañana, que tiene un récord de presencia de casi mil inscritos. Y, por lo tanto, están siguiendo estos talleres, una actividad que además es reconocida por la Consejería de Educación de la Embajada, que les va a dar posteriormente un pequeño diploma a los que han participado. Y, por lo tanto, les sirve para su formación también de carácter oficial, como profesores de español, que son en Francia. Y hay casi mil profesores. Hay que tener en cuenta que el total de profesores en Francia español actualmente está en torno a los veintitantos mil. De manera que conseguir que mil de ellos participen, no solamente desde la Francia continental, hay gente que se conecta desde Martinica, desde la Isla de la Reunión, desde los territorios de ultramar. Es verdaderamente un éxito. Por ejemplo, de la Isla de la Reunión había 23 matriculados, nada menos, lo cual significa que ha despertado un gran interés. Esta tarde comienza el de Canadá y Estados Unidos, que tiene en torno a los 500 matriculados, aunque es posible que se matricule alguno más, porque no se cerraba hasta hoy a mediodía la matrícula. Y la semana que viene, aún no tenemos cifras, el que celebramos con Grecia, que comienza el día 13. Es un cambio sustancial, porque todos estos talleres se habían realizado hasta ahora de forma presencial, con gran éxito, pero un éxito que, evidentemente, por razones de espacio, era limitado. Podía haber 80 profesores, 100 profesores, 120, pero realmente nunca estas cifras que estamos manejando en este caso, de manera que, efectivamente, es un éxito, digo, creo que rotundo. Y como ha reconocido el consejero de Educación de la Embajada de España en Francia, bueno, pues desconocido para ellos mismos, ¿no?, haber podido atraer la atención de casi mil profesores. Ahí hay que reconocer, simplemente, y no voy a extenderme más, luego si hay alguna pregunta, porque ya lo ha comentado el consejero, pero hay que, efectivamente, el trabajo realizado, sobre todo, no solamente por los técnicos de la consejería, sino especialmente por los técnicos de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia, que son los que eligen los contenidos, y por las escuelas y los centros de enseñanza de español de Castilla y León, que son los que ofrecen y proponen esos talleres, ¿no?, de manera que han hecho un esfuerzo enorme porque los talleres eran atractivos y luego la Consejería de Educación de la Embajada de Francia por ajustarlos a lo que ellos entienden que es el perfil de profesor que tienen en Francia y, por lo tanto, eligen aquellos que les parece que son más interesantes o más relevantes, ¿no? Lo mismo se hace con Estados Unidos y se hace con Grecia y, como hemos dicho, no voy a repetirlo, pero hay programados ya talleres en Australia y Nueva Zelanda, en la India, en Albania, en Reino Unido, en Italia y en Finlandia y se está hablando con otras embajadas en otros países, en Austria, en Suiza, etc., para repetir este modelo que no va a sustituir los talleres presenciales, son cosas distintas. Yo creo que hay que hacer la necesidad de virtud, el confinamiento nos ha llevado a cancelar las acciones presenciales, temporalmente al menos, pero la idea es recuperarlas en cuanto se pueda y, de alguna forma, combinar ambas porque esto tiene también una utilidad evidente y lo vemos en la respuesta que ha tenido, simplemente en el interés que ha despertado, aunque también entendemos que no es lo mismo el conocimiento personal de los profesionales de las escuelas y de la enseñanza de español de Castilla y León con los profesores que tienen un encuentro presencial, es diferente, ¿no? De manera que la idea es que esto ha llegado para quedarse, pero para combinarse también con las acciones presenciales. Y por mi parte, pues nada más. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Perdona, pues es que no sé si a lo mejor igual sin la mascarilla es que yo no oigo muy bien. Bueno, pues realmente, la pandemia ha sido catastrófica para el sector, prácticamente están sin actividad, poquísima. Es decir, yo he hablado con algunas escuelas, por ejemplo, que me dicen, en el mes de julio habitualmente tenía 500 estudiantes o 600, ahora tengo 22, ¿no? Es decir, y algunas otras han cerrado completamente, hay algunas que simplemente no tienen actividad. Y las previsiones que tienen dependen un poco del optimismo de cada cual, ¿no? Algunos creen que comenzará a recuperarse a partir tal vez de marzo del año que viene, Semana Santa consideran que es un momento crucial para la recuperación, pero hay incluso algunas escuelas que consideran que va a ir más allá, que va a tener repercusiones hasta el otoño de 2021. De manera que la situación es difícil. Y la idea de estos talleres, que se hacen un poco para captar estudiantes, porque lo que estamos es tratando con profesores de español, que son los que luego traen los grupos estudiantes, y queremos interesarles en Castilla y León y en nuestros centros. Por eso lo hacemos con nuestros centros, para que ellos vean el nivel que tienen y realmente cómo son capaces de enseñar, ¿no? Lo importante de este año, hacerlos, aunque sabemos que no va a venir posiblemente nadie hasta quizá marzo, bueno, grupos pequeños puede haber alguno, pero muy pequeñitos, ¿no? Lo importante es no perder el contacto. Consideramos que es fundamental que los profesores de español, que están clases en Francia o en Estados Unidos o en Italia o en estos países, no se olviden de que Castilla y León es un destino importantísimo para la enseñanza del español y queremos mantener ese contacto. Y estos talleres nos lo permiten, aunque no sean un contacto presencial, pero evidentemente ahí está Castilla y León recordando que es un destino privilegiado para el aprendizaje de español. Entonces, esa es un poco la idea. Pero efectivamente, si me preguntas, hay de todo, pero la opinión generalizada es que este es un año perdido, prácticamente. Mira, el primer sector del que tuvimos noticia que venía la crisis y sí que sufría la crisis fue el sector de la enseñanza del español, además, en Salamanca, que como todos sabemos está muy posicionada por el trabajo que ha hecho, por la universidad y demás. Fue el primer sector a últimos de febrero del que tuvimos ya noticias y nos llamaron para… porque, claro, se habían cancelado todas las visitas desde China, desde Estados Unidos, desde Italia, y ahí avanzamos ya una serie de líneas de ayudas y demás para poder echarles una mano, para paliar, porque, claro, no tienen demanda nacional, solo tienen demanda extranjera. Entonces, a partir de ahí, pues, reorientar toda la enseñanza, toda la programación para volcarla precisamente vía online y realmente ha sido un éxito. ¿Que hay encerrado escuelas? No, no, o sea, no, definitivamente, que hay encerrado definitivamente, es decir, que no piensen volver a abrir, yo no sé de ninguna, porque es un sector bastante optimista. Ellos consideran, en general, yo he estado en contacto con la Asociación de Escuelas de Español, ellos consideran que es un sector con futuro y realmente saben que se enfrentan a un momento muy difícil y muy duro, pero están convencidos de que Castilla y León tiene potencial para seguir atrayendo gente, no solamente por la enseñanza del español, sino porque además tiene la cultura, la historia, las tradiciones, el paisaje, etc. Y entonces están convencidos de que van a recuperarse. Su importancia, o digamos, la cuestión crucial para ellos es que las empresas sobrevivan a este año. Y todas han adaptado, muchas han hecho ERTE, evidentemente, como es lógico, algunas incluso se han planteado no solamente ERTE, sino regulación de empleo más allá, incluso más lejano en el tiempo. De lo que me han comentado, alguna escuela lo ha pospuesto incluso ya para no retomar la actividad, quizás está bien entrado el año que viene, pero en todo caso son estrategias un poco para intentar que, a pesar de la dificultad, la empresa se mantenga y sobreviva. Y tengo que decir que existe un sector bastante optimista en general. Ellos tienen confianza en su sector, en las posibilidades que tiene Castilla y León. ¿Han sido un número de mil profesores de los que más han sido a…? Sí. ¿Y el número de los que más han sido a las personas? Pues mira, varía mucho de sitio en sitio, pero lo normal es que esté… Bueno, ha habido casi mil en Francia, de momento unos 500 en Estados Unidos y calculamos que habrá también un buen número, eso que no está cerrado, el de Grecia. O sea, normalmente en una actividad presencial suele haber en torno a los 80, 100, 120 personas. De manera que al trasladarla online hemos multiplicado por nueve prácticamente la presencia de profesores de español, que es muy importante. Insisto que esto no sustituye el otro, porque hay que pensar que en los talleres presenciales no solamente están los talleres en sí mismos, sino que luego hay un descanso entre taller y taller en el que hay la posibilidad de interactuar directamente con los profesores y los representantes de las escuelas o las universidades hablan directamente con ellos. Tienen un trato distinto, que es más próximo. Entonces, evidentemente yo creo que hay que recuperar también lo presencial, porque ese trato es fundamental para conseguir luego que vengan los estudiantes, pero al menos durante este año tenemos esa presencia. Y es una presencia, insisto, mayor que incluso que si fuesen presenciales, en el número de participantes. Y además, bueno, quería decir una cosa también importante, y es que estamos muy contentos, y lo ha comentado el mismo consejero, que participan profesionales, la Universidad de León, la Universidad de Valladolid, centros de Soria, centros de Ávila, es decir, porque una de las cuestiones que nos planteamos desde Comisionado del Español es que queremos que todo Castilla y León sea territorio para aprendizaje del español. Históricamente, por razones históricas, desde oportunidad histórica y en su momento de desarrollo que ha tenido, evidentemente la mayor parte del sector está en Salamanca, como no se oculta nadie, el 80% del sector es un hecho, es decir, no es una cuestión política, es un hecho de que está en Salamanca, pero lo que queremos y lo que a mí me parece un objetivo prioritario también es que eso se extienda a otros territorios y a otras provincias. Y desde que yo he llegado a Comisionado, uno de mis esfuerzos es intentar que se sumen escuelas y centros de otras provincias y en este caso también lo hemos conseguido, lo cual creo que es destacable y es importante porque yo creo que también tiene un potencial Burgos, lo tiene Ávila, lo tiene Segovia, lo tienen todos, evidentemente, pero digamos que poco a poco hay que ir apoyándoles para que vayan también desarrollando un sector que a veces no existe, simplemente hay provincias donde prácticamente no hay una sola escuela de español y en otras en las que existe, pero apenas ha llegado poco tiempo, ha comenzado hace poco tiempo, entonces hay que reforzar también esos sectores en todo el territorio de Castilla y León. No sé si hay alguna pregunta más para el consejero. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.